Llegó el momento. Desde el lunes 23 de septiembre, comienza el gran show que hará disparar al país. Agustín Calchete Sierra defiende su título de campeón. Silvina Escudero, Alfa, Lolo Poggio, Pepe Ochoa, Noelia Lagata, Benito Fernández, Martín Tonicoji, Nenu López, Cristian U, Josefina Pouso, Alicia Barbasola, Roberto Peña, Camila Tancio, Matías Ale, Coni Scaglione, Juan Otero, Coti Romero, Brinda Diaroy, un jugado de superestrella, Marcelo Polino, Milet Figueroa, Flavio Mendoza, y Nacha Guevara, y la gran conducción de Florencia Peña. Encantando 2024, está a punto de comenzar. Prepárate, lunes 23 de septiembre, 22 horas, solo en América.